Me voy a montar En un toyota y ariz Pronto me verán Allá por París Escapando de la polis Acá los chivatos tan de maíz No importa lo que me digan Cortamos la nota de raíz De los mejores en el drill de mi país Camando los blones como weed Me voy a montar En un toyota y ariz Allá por París Escapando de la polis Y los chivatos de maíz No importa lo que me digan Cortamos la nota de raíz De los mejores en el drill de mi país Camando los blones como weed Califa Con la ganga Siempre acaparando en grifas Luego la bajamos con un fifa Cada día subiendo la tarifa No vamos a asociarnos con nadie Siempre el mismo grupo Alfa so con ellos Escupo De los toros es que me ocupo Y esa nota está en mi cuaderno Tira mierda y se ve entotiernos Nosotros no pensamos escondernos La envidia les entra al momento de vernos Tengo que hacerlo ahora ¿Por qué? Luego no va a haber un delco Fumo y se ve el este rechazo en un el interés Me voy a montar en un toyota y ariz Y muy pronto me verán allá por París Escapando de la polis Saca los chivatos de maíz No importa lo que me digan Cortamos la nota de raíz De los mejores en el drill de mi país Comando los blones como Wheeze La estoy bajando jugando Playstation La nena se está de mis bichos Mirando pa'l techo Viendo los pechos Puede que te quede en show Cuando escuche nuestro flow Papi camina derecho No hagas que el camino de tu vida Se haga estrecho Háblame con eso Si haces la fe a mi Gorillas están al acecho No se confundan Guedes de candela Atsjm Alto voltaje lo que contiene La perra jalando la nieve Mira como ese culo se mueve Ellas saben pa' lo que vienen Y con él los entretienen Y pa' Marsella quiere que la lleve Enseñale como los gramos se mueven Ni la policía no te llene Hasta brillar en diamantes Como se deben Mando gallas en el yari Como se debe Me voy a montar en un toyota y ariz Y a mí que me verán allá por París Escapando de la polis Saca los chivatos de maíz No importa lo que me digan Cortamos la nota de raíz De lo mejor es en el drill de mi país Comando los blones como Wizz Me voy a montar en un toyota y ariz Allá por París Escapando de la polis Y los chivatos de maíz No importa lo que me digan Cortamos la nota de raíz De lo mejor es en el drill de mi país Comando los blones como Wizz Eh los Dime lo flag Dime lo uba Uba Lando 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 Lando